¿Me llamo a ti? ¿Vale? Agua Sí, sí, eso es Ay, la vida Por ti mi vida Que se me va Que se me va Que se me va Que se me va Corazones Amores Partidos Que no quise Ni quiero Que un día te vi Y el mío te di Entero Corazones Amores 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 Porque la gente me dice que Que con ella no me quieres Que lo que me dices a mí se nos dice a otra mujer Dime Dime lo que la gente Dime lo que la gente me dio ayer Que lo que ven Dime lo que la gente me dio a mi amor Lo que hace a mí es falta cuando yo te dejo solo Tiene la cara Tiene la cara de haber pasado una noche mala Tiene la cara de haber pasado una noche mala Corazones Corazones Amores 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 Partidos Que no quise Ni quiero Que un día te di, el mío te di, entero, corazones, amores Que un día te di, entero, corazones, amores